Hola mi gente, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Les cuento, ¿sabes dónde me encuentro? En estos instantes estoy en la casita de mamá, acá en el norte de Potosí, en el municipio de Lucía. Ahora sí, les presento a mi mamita, aquí está, mami. Hola, mi mami. Hola. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? Un mes. Mira, dice que un mes posiblemente va a terminar de tejer. Esto es lo que están viendo en imágenes. En estos momentos mi mamita está tejiendo poncho. Aquí vemos, claramente, tejiendo la cultura boliviana. En el norte de Potosí, en el municipio de Lucía. Y mami, ¿cómo has aprendido, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? Desde pequeño. ¿Viste, ya, chachón, qué? ¿Tu mamita te ha enseñado a tejer, mami? Sí. No, 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 no. A ver, ¿cómo estás, mami? No, 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 no. No, 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 no. Me dice que hace mucho tiempo los padres de familia la han encurrado a tejer desde peque, desde temprana edad. Antes el que no tejía, no tenía, no sabía cómo vestirse. Con gran tiempo pero mami. Mi mamita indica que hace mucho tiempo el que no tejía no tenía buena vestimenta, o sea, no se vestía bien. Pero el que tejía, el que era vivo, hacía buenas cosas, entonces tenía una buena vestimenta y las cosas salían bien. Pero en estos tiempos ya creo mami, están teniendo bien, ¿eh? Con dinero se compra, ¿no? Hasta las máquinas. Esto que están viendo es un tejido ancestral desde mucho tiempo, desde los incas. Entonces es una herencia que se ha estado transmitiendo de generación en generación. Y gracias a Dios, mi mamita, aún sigue a esta edad, en estos momentos está tejiendo poncho, de color hermente predominante, celeste. El color cielo, ¿no es para tus hijos, no mami? Para que haga autoridad, poncho, ¿no? De esta manera se teje la cultura boliviana. Boliviana ¿Qué es ichuña? Hichuña Tú y tú ya sabes estás появiéndose Tú y tú ya sabes Lo que te El idioma, el idioma, el idioma, el idioma, el idioma.